Hola Hola Kozan queridos Let's Play Janos Bienvenidos al Club del Tío Lizard con el Let's Play de Elegance of Cain Soulreader 2 Bueno, ¿Cómo ha estado el video hasta ahora? El Let's Play Aquí yo matando pequeños seres humanos Con mi cegadora de oscuridad que recogimos en el video anterior, si se acuerdan A ver que yo bloqueo, nunca curo Bueno, como vimos en la parte anterior, estuvimos en el gran puzzle de cómo sacar la cegadora e imbuirla con el poder de la oscuridad Y ahora, que tenemos el poder de la oscuridad, hay que dirigirse hacia el monasterio Como dice Lizard, cacho, Lizard Como dice Raciel, para ver el emblema del tiempo que él ya había visto, que cree que es necesario el poder de la cegadora de la oscuridad Bien, hasta ahora hemos estado en alto proyecto con Lynx Hasta ahora Lynx ya se terminó el Ninja Gaiden 2 y el 3 Estuve presente en la grabación con él del Ninja Gaiden 2 Fue bastante entretenido verlo morir en vivo y en directo ¡Ja, muérete! Adiós Y la idea que tenemos es que cada vez que estemos grabando un video de a uno Que antes era un video que jugamos uno solo Haga algún acompañante haciendo comentarios y cosas así, sería bastante entretenido Ya que es otra forma de ver el juego Esta cámara todavía no se puede entrar Y entonces devolvámonos, como ya estamos haciendo ¡Allí está! ¡Aquí estoy! ¡Chao! Entonces la idea nuestra es esa Raciel ahora... ¿Aquí? ¿Por qué sé que me cuesta tirarlo para abajo a este tipo? Eso Que en esta ocasión jugando con Mouse y siempre había jugado con teclado Y... no... No me estoy acostumbrando recién ¿Por qué hice eso ahora? Porque... Me di cuenta que el modo batalla es mucho más cómodo con Mouse Aquí con teclado O sea, Mouse y teclado, por supuesto No juego con Joystick porque... ¿Por qué no jugué con Joystick? Ah, porque no me lo pescó ¡Ja, ja! Bueno... Entonces la idea es grabar los juegos de a dos Con algún... Juego de a uno con algún acompañante ahí para que haga los comentarios Tal cual como lo hice con Darwin alguna vez O también... Lo hice con mi... Expo Lola Jajaja Bueno... Son comentarios que no voy a montar en... En detalle Bien... Ahora... Si Raciel me ayuda... ¿Dónde Cresta? Estaba... Aquí... Aquí era... Gracias Raciel Por favor... Cuento con tu salto... Eso... Y lo bonito de oscuridad... ¡Oh! Muere... Muere... Muere pequeño insecto orador... De luz... Vamos a dirigirnos hacia donde está nuestro pequeño dios... Bueno... Hasta ahora la historia... Eh... Como ven... Les habías comentado... El South River... Tiene muy buena historia... Pero en el uno... No... No hay nada... De importante... Es solamente como una introducción... Como ya les... Había comentado... Estúpido insecto... Como les había comentado antes... Eh... La historia del juego... No es el South River... Primero... Si hablamos de orden de salida... Fue en el Legance of K... Blood Omen... Después pasó mucho tiempo... Y pasó el South River... El South River... Después el South River... El... 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 El South River 2... Y al final... El Defiance... Uy... Deja de joder... Entonces... Jugarlo... Haberlo jugado así... Un poco confuso... Pero también se hubiera podido... La historia... Pero mi idea... Era... Como lo jugué yo... Porque como lo jugué yo... También es... Es muy sorprendente... Enterarse como va la historia... Pese a todo... Como se juegue... Hola pequeño dios... Pulpo... Ah... No lo puedo disparar... Tengo que picar el ojo... Pese a como... Se juegue... La historia sigue siendo enredada... Eidos... Dejó... Votada la saga... Van a ver después... Muchas cosas más... Pero al igual que Megaman... Estoy jugando pura saga abandonada... Al parecer... Más que ya... Anuncié... Que voy a jugar... Después de... South River... Ya... Déjate hacer eso... Mierda... Después de South River... Voy a jugar definitivamente... Déjala ir... Mi rebelde muchacho regresa... Tras descubrir más de lo que te gusta... Y sospecho... ¿Qué debo deducir de las ruinas que cubren la tierra y las imágenes de esta cámara? No lo son las falsedades de una civilización fracasada... Te estás dejando engañada, Brasil... Esta antigua raza esperaba manipular el futuro... Garabateando estas informaciones rojas... Ándate con cuidado... Hay fuerzas oscuras... Actuando en este mundo... Empeñadas en subvertir tu verdadero destino... De eso no le cabe ninguna duda... La pregunta es... ¿Estoy en su presencia en este mismo momento? Tu arrogancia será la causante de tu fracaso, Brasil... Niega mi voluntad... Y el arco de tu destino alcanzará una conclusión repentina... Tus amenazas me son indiferentes... Incluso ahora estoy más allá de tu alcance... Mi alcance es mayor de lo que imaginas... Estás participando en un juego muy peligroso, Rasiel... Bueno, el dios... No le está gustando nada la actitud que tenía Rasiel... O sea... Ya dejemos de decirle dios... Digámosle el pulpo... No puedo evitar decirle dios... Ya que... Uno partió en el sonreír uno... Y el tipo era un dios... Es un calamar gigante... No teníamos idea de cómo ha funcionado... Pero... No le gusta nada que Rasiel estés enterrando... El pasado... Y parece... Religioso... De nuestra realidad... Plasemando con cosas que no tienen ningún sentido... Así es... Así se reseteó... Entonces vamos a continuar desafiando a nuestro pequeño dios calamar gigante... Y le vamos a lanzar a Jack Sparrow para que... Pelee contra él... Conmientras nosotros... Vamos a dirigirnos al monasterio de Moebius... Vamos a ignorar los monitos que brillan... No me dan ninguna ayuda realmente... Increíble que te atacan y cambia el tiro a la música de pelea... Remiso... Monitos que brillan... Remiso... Gracias... Ni siquiera intentan... Parar que escape... Ahí voy a necesitar la cegadora... Eh... Vale... Que se aporta un alma para que... No irme al mundo espectral... Y perder mi espada... De oscuridad... Chistosa la música... ¿Historia? No... Bueno... Como han visto el juego... Subriver... Eh... Se han fijado varios... Es más lineal... No... Tengo tanto espacio como para irme a distintos lados... Me dan... Como bien... Señalado para donde tengo que ir... Van a haber muchas vueltas y revueltas... En esta... En estos mapas que estamos recorriendo... Eh... Pero en si el juego está bastante bien hecho... Sobre todo para la época... Y como les había comentado... Yo jugué en el siguiente orden... Jugué el Subriver 1... Después jugué el Subriver 2... Jugué el Blood Omen... Blood Omen 2... Y el Defense... Claro que entre ellos... Pasó mucha época... Porque yo... Eh... Tenía Playstation 1 al principio... Y como les había comentado... Hola Pilares... Como les había comentado... Eh... Pasó... Te metíme en el Subriver 1... Sale Moebius... En la escena... De la opción épica... Y... Uno con la esperanza de que durara más... Pero no duró más allá de eso... También era más pequeño... Oh... Hay hijo aquí llega... Llamo al de que echar a una... Y la otra... De borrar su alma... ¡Gracias! ¡Gracias! Oh... Pucha... Ah... Ah... Hay que... Soltar... La Segadura un poco... ¿Qué pasa si no me voy a morir? Eso... Un perrito... Que rico... Ah... Un perrito... Un peruco... Ah... Ya... Tengo al Perro... Puedes morirte, gracias, el perro no me detectó, venga, 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 venga cachorrito, eso Bueno, el sistema es bastante más cómodo no tener que estar obligado con la cegadora, si fijan, es cómodo, como ya dije, no tener que estar empalando y matando a cada tipo que me encuentro, a diferencia de Surreger 1, que tenía que estar empalando a todos los monos prácticamente, a todos los humanos que los mataban de un golpe, pero ven aquí los humanos se defienden. ¡Cogedlo! ¿Qué me vayas a coger, tío? Adiós Y... dame mi hacha, gracias, lógicamente no puedo coger su tipo de pistola o cañón, sería bastante ridículo ver a Raziel disparando, bueno, entonces volviendo a los temas anteriores, yo voy a hacer Half-Life, después de Surreger, después de Elegance of K, mi mejor dicho. Y... ya que ese otro es mi juego favorito, yo empecé a jugar mi juego favorito, tenía que nada. Y tengo varios, pero uno de los principales que me identifican... ¡Ah! ¡Almito, ven por ahí! Ah, y si, ya estoy como links en el video del Ninja Gaiden 1, que no podía ni hablar por todas las cosas que le salió. Bueno, entonces voy a tratar de jugar todos mis juegos favoritos, y de ahí voy a empezar a hacer otros videos más. Aparte, aprovecho de resucitarlos, porque como les había contado, no jugaba a Surreger 1, o la saca a Surreger, desde que tenía mi Playstation 1, o desde un antiguo computador que tenía. Lo otro que estamos explorando, es... poder jugar, hacer Let's Play de PS Vita. Como ya había contado antes, me la he comprado, y... será bastante entretenido y original hacer un Let's Play de juego de Vita. Pero todavía no hay un cable para poder conectarlo al... al PC, y así poder grabar. O una tele. Ve mis ojos, ya me aburrí de sus espaditas y sus... tonteras de humanos. Entonces la idea es grabar un Chat Record de Navis, o el Mortal Kombat 9, que es el Mortal Kombat de PS Vita. Ryman Origins, que también puedo hacerlo en PC, pero... la idea es grabar todos los juegos de Vita que salgan. Metal Gear HD Collection, alguna cosa así. A ti no te aguanto, voy a llamar. Ven, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Tipas. Gracias. Entonces esa es la idea, hacer un canal ampliando cada vez más. Entonces como les había contado, yo tengo para jugar Hard Life, Hard Life Opposite Force, Hard Life Lugachief, Hard Life 2, Hard Life 2 Episodio 1, y Hard Life 2 Episodio 2. Esas son las sagas que llevan hasta ahora. Allí. Ah, no se cayó ahora, wey. Shit. A todos estos, tienen que contarme si están bien el brillo. Yo me he contado que el brillo del... de los videos del sobrevista es un poco oscuro. Y claro, yo me había dado cuenta, me había percatado antes. Ya. Ahora, si me equivoco, tengo que seguir... ¿Por allá? ¿Por allá era? Parece que tengo que ir por allá. Ah, vamos a grabar antes. Todos están contando los minutos de grabación porque yo no lo hice. Grabe error. Así que voy a calcular más o menos como... ¿Por dónde voy? Así que con Hard Life tenemos para mucho rato. Y es uno de mis shooter favoritos. También lo jugaba desde mis niñas. La idea es revivir todo ese tipo de juegos. Aparte uno... Es entretenido como ver como uno muchas cosas que se sabe del juego, se van olvidando con el tiempo. Como me pasó muchas cosas en el Surrider 1, y lo más probable es que me pasen aquí. Ya, ese cristal no puedo hacer nada todavía. Bueno, tengo que ir para allá. A la Guarra Sibel. Ahí sí. No sé por qué todavía te da el gusto de molestarme. Bueno, también yo me pregunto por qué dejan botadas Zagas tan increíbles. Megaman de tanto tiempo, incluso más que el Surriver. Ya empecé a hacer eso, déjate. Incluso más que el Surriver en Megaman. Y... ¡Ah! ¡Hula! ¡Ponche! Adiós. Maldita molestia. Y... Hay dos... Yo sé que Capcoms hasta ahora... Y hemos comentado con Links y otros amigos. Que... Capcom se ha tirado mucho con los juegos de pelea. Estuve lanzando toda esta saga del Mario vs Capcom. Y... Canceló los Megaman. Tiene unas pequeñas cosas. ¡Ay! Por aquí no había que ir. Bueno, aquí está la balda en que el Lizard no se acuerda. Ya, ya me acordé. ¡Wiii! ¡Ahí era! Y también los creadores de... Eh... Seguimos en la puerta, todas esas cosas. O sea, volvimos al principio. Serrando la puerta en tres. Da... Cae... Era hora de cálculo. Ya, si no me equivoco aquí estamos en el Templo de la Luz. No creo que es raro porque para entrar necesito la espada de segadores de oscuridad, pero claro, sin luz no hay oscuridad, ni a res. Vamos a sacar la espada, vamos a usar un par de almas. Adiós, ¿y tú? Está malo el deseleccionar aquí, no me gusta. Si pierdo el arma, va a ser toda tu culpa, pedazo de zombie extraño. Déjate bailar. Excelente. Sí, definitivamente es el Templo de la Luz. Vamos a ir por acá para que Racial narra un poco de historia. No, no dijo nada. ¿Estás seguro Racial? ¿No te mueres por contar los murales que hay acá? Ah, bueno. Yo creo que vamos a pasar, ya llevamos mucho tiempo, así vamos a pasar esa reja de allá y vamos a dejar el display hasta aquí. Ah no, aquí iba a hablar. Estos murales no dejaban lugar a dudas. Esas criaturas aladas fueron los arquitectos de los pilares. Y aunque las imágenes eran difíciles de descifrar, al parecer los pilares desterraban o reducían de alguna manera a sus enemigos. Eso es. Exactamente Racial, no estás equivocado. Aquí tenemos estos tipos de puentes que van a haber varios durante el juego. Bueno, yo creo que vamos a dejar el let's play hasta aquí. Espero que les haya gustado. Este camino fue cortito, no muy emocionante. Más que una fue una transición de caminar a caminar. Pueden dejarme sus... O sea, siempre pueden, pero... Sería bueno que me dijeran, no, ¿sabes que Lizard? Si nos dicen dónde ir, prefiero que te aborres el trayecto hacia allá. Y empecemos a jugar del tío donde tiene que ser. ¿Cierto zombies? El zombie lo probaba. Bueno, ustedes me van a decir si quieren que se haga así o que... Yo camine, me hagan lo que acabo de hacer. Es que es caminar hasta donde tengo que ir. Bueno, querido Lizard, nos vemos. Cuídense, nos vemos. Chau, chau.